Hola, ¿necesitas ayuda? No, no, no. Lo de ponerme en medio de la carretera es un truco que uso para conocer gente. Me gusta tu humor. Ya son 125 los heridos de vida. Mujer ha tenido un accidente esquial. Tu mujer estaba en el aluc... ¿Tienen juntos? No, no, no. Mujer... También está ingresada. Laura Sánchez. Venga, hombre. No, no, no. Está bien. Hay dos Laura Sánchez. ¿Tú lo sabes? Laura Sánchez y Laura Sánchez. ¡Ostras! ¡Uy, no! Esa no es la mía. Mi mujer es esta. ¿Cómo? Bastaba con buscarse un amante, como todo el gusto. ¿Este quién es? Es Boadimir. Es nuestro hijo ruso. Dijo que no podía tener hijos. Otra que te coló. ¿Y ese quién es? Biológicas, 100%. Emilio Prosi contra Toni Prosi contra... Estaba intentando elegirlo. Cancino. Cobardica. Parlanchín. Por lo menos yo no soy un amargado. Niñato. Egoísta. Tenemos que ser un equipo. Porque al fin y al cabo somos... Comaridos. Y nos hacemos una camiseta, no te jodes. Pito, pito, pito. Perdón, Pepito. Al menos los dos somos un montón. Marulitos, interesantes. Pichudas. ¡Vadí! No, hombre, no. ¿Cómo habéis matado a este animal? Pero, doctor, ¿se va a despertar o no? Pues esto no es una ciencia exacta. Pueden ser días, semanas, meses. ¿Quién lo sabe? ¿Tú lo sabes? No lo sabes. No lo sabes. Si no lo sabe ella, ¿qué es la lista? No lo sabes. No lo sabes. ¡Gracias. Gracias por ver el video.